saludito rosa buena tarde saludando acá de las tierras chihuahuenses cordial saludos 73 cada amigo cerritos acá nuevamente compartiendo un poquito acá de la sierra taromara la sierra madre occidental acá de la parte de chihuahua necesitar por acá las minas no pudimos la barba no nos permiten pero bueno vamos a compartir un poco aquí de la 57 aquí en la región de basaciachi muy cerca de la cascada de basaciachi muy famosa por ahí mundialmente algo sinuoso los que ya conocen aquí la sierra pues ya saben que es un tramito bastante sinuoso no se le puede correr aquí más de 50 kilómetros 60 mucho en los poquitos tramos rectos y sobre todo pues está bastante cerrada las curvas así es que mucha precaución referencia al que sube y sobre todo es la cortesía verdad la cortesía en el manejo porque aquí en estas curvas por ejemplo aplicar bastante así toca otro portable por ahí pues ya ya no libramos ya no libramos ya ahí se trata de pasar uno por uno esta es la bonita un poquito levantada la toma creo ¿no? vamos a ver si lo podemos ajustar o sea yo vamos a ver si lo podemos ajustar un poco de costura ahí usando el tripié por aquí nos da el chance de manejar cordialmente muy bonita por acá la sierra la sierra madre la sierra de Tarumara bastante minería, constantemente, se extrae mucho, mucho fino, pero hay partes todavía muy protegidas, tiene mucho que dar todavía esta sierra. Hay una musiquita media, acorde a la región serrana, vamos a ver si se escucha un poco. ¡Echale Primo Masito! Esta carretera comunica de Cautemo, desde la capital, si quieren, desde Chihuahua, Chihuahua, hasta Hermosillo, Sonora, directamente por media sierra. También se puede ir a Obregón, ¿verdad?, por aquí. Es un tramo muy, muy, muy pesado para los camiones. No es recomendable pasar arriba de 30 toneladas por aquí, ¿verdad? Y aparte, este, un tanto inseguro ahí, bastante problemas todavía por acá con la inseguridad. Así es que, pues la recomendación es allá por el puerto de San Luis, ¿verdad? Pero vemos quienes tenemos que circular y, no queda de otras, es que se encomienda uno y, bueno, al favor del primerísimo y todo sale bien. Aparte, este, tengo casi 600 kilómetros de sierra. Bastante, bastante por ahí. Los camiones, las llantas, todo el equipo sale, con todo el operador salen en un costal, ya. Están bastante pesaditos. Por Dios en medio. Truénele masito, Miquel. Truénele. Yo ya no puedo mirarte, de esa manera que tú me has pedido, quieres vivir de lo nuestro y sigamos, mirándonos como cintos amigos. Pues espero les guste por acá, un poquito, porque ahí tiene mucho, mucho que ver, ¿verdad? Hay muchos cañones, hay muchas, muchas partes muy quebradas, subidas, bajadas, muy pronunciadas, curvas sensativamente cerradas, ¿verdad? Gracias. Gracias. Gracias.